vivo dímelo 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 sí 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 estamos en vivo mi amigo mi amiga estamos aquí en la academia de somos jugar le toca el turno a la jinete de fuego la vis raider de fuego macha muchos dirán cacho no quizás marcha la dejamos en un cuarto lugar y ponemos haciana la de oscuridad en un tercer lugar yo voy a explicar por qué yo la dejo ahí en el tercer lugar espero que esto no sea una controversia ya que es algo que me estoy disfrutando mucho a la hora de hacer más bien es en mis propias palabras lo que pienso pero nada voy a explicar por qué veo más a macha aquí aunque si ana se puede ver en más verdad en más lugares del juego en don yo ya lo dije en toda aquí vamos en rt arena ofensiva y igual ofensiva se puede ver quizás en defensiva es mi que el leg de este monstruo y vamos a hablar entonces de las habilidades ya sabemos la primera habilidad que es la jabalina protectora y es que ella ataca al enemigo para reducir su velocidad de ataque durante dos turnos tiene 30 por ciento de probabilidad ya en esquino lo hace a 50 por ciento y esta velocidad va a hacer más daño de acuerdo a la velocidad que tú tengas comparada con la del enemigo recordando que es comparada con la del enemigo muy importante esa parte de la jinete en la segunda hace la conexión rápida que es la misma que hace siana que es cuanto mayor sea de la velocidad de ataque mayor será el daño que tú causes ataca al enemigo con la bestia dos veces y el ataque de la bestia debilita la defensa por un turno y el ataque la jinete absorberá en la barra de ataque del enemigo en un 25 por ciento por cada efecto dañino que le haga ya conseguir al enemigo pudiendo llegar a un 100 por ciento eso es lo que hace más ok vamos ahora con la pasiva y porque en este momento preciso del bosque son esto se está realizando en el 2021 esta academia en el 2021 o esta parte y yo voy a explicar aquí está la base para mí esta pasiva es muy importante por el actual meta en que se está jugando el contenido pvp y es que el efecto de la habilidad que aumenta la barra de ataque que te concede a ti mismo se incrementa en un 50% analicemos esto detenidamente otra vez quito imagen el efecto de la habilidad que aumenta la barra de ataque que te concedes a ti mismo se incrementa en un 50% que quiere decir esto que ella se va a incrementar la barra aquí en un 50% pero aquí no es todo si no miren esto el efecto de la habilidad que reduce la barra de ataque que te conceden a ti mismo se disminuye en un 50% aquí es donde está lo valioso de ella con el meta game que está hecho con el pintor de viento chivo el río de agua monstruos que bajan barra que te bajan la barra aquí es donde ella puede ser interesante hathor que ella yo creo creo en lo personal no nada más ella hay muchos factores que han sacado a hathor de ese first pick en la rta porque hathor se sigue jugando pero que la ha sacado es por esto esa pasiva es buenísima además tu velocidad de ataque se incrementa un 15% siempre que se incremente tu barra de ataque gracias a alguna habilidad quiere eso decir que va a incrementar aún más la barra gracias a un verde y gracias a una buster gracias a cualquier mosto que incrementa la base ya entonces en su pasiva sabemos que cuando le bajan la vida completa y en jinete pues se vuelve ya humano y aquí es el mismo los mismos escalados el de 200 por ciento más uno el que habíamos hablado de de tiempo speed de 150 más 100 que está en la tablita y pues aquí que ya pega durísimo un buen monstruo ojo un buen monstruo realmente lo que es marcha después y yo creo que por el meta actual del game que he visto como ella es pero fundamental en muchas partidas por lo que hace esa pasiva está y entonces yo les traigo a ustedes un más pero en adicción de un match yo también quiero jugar una quiero jugar en una arena en un ejemplo de una defensa para que entonces también podamos tener diferentes variantes y podamos ver está bien así que bueno yo voy a ponerles a ustedes esto aquí rapidito vamos acá en vivo y vamos a ponerle aquí el vídeo yo quiero que ustedes vean un jugador experimentado a nivel de judas o sea que es un jugador de nivel es wc de nivel mundialista usa doble jinete y así es la gente la gente usa doble jinete o sea imagínense qué poderosas son las jinetes que a veces no usa una usa dos tres o sea ahí está aquí usa dos jinetes se va con un equipo muy fuerte el contrincante nipón que se va con al brussel y también al counter real donde se damos lo leo altamiel harmonia juno leo counter directo de la jinete en este caso de bárbara de marcha pero de las jinetes como tal y también de marcha o sea es counter directo él tenía que manejar sí o sí a leo tú tienes y net y va a jugar a jinete van en a león está bien aquí miren la cosa bárbara va iniciando bárbar inicia y le pegan a bárbara bárbara hace la conexión rápida que es la misma que hace ella le están pegando al ayuno y aquí viene esta es la primera habilidad el espíritu protector está bien la valina protectora 14k de daño le pegó al ayuno en la primera recuerda que mientras mayor sea la velocidad de en el primario el enemigo va a pegar el sólido aquí entonces ya eliminar uno y uno que puede ser un problema ya que juega con poseidón también perdón poseidón no con ocuillanos ocuillano y al borde del abismo y aquí viene entonces bárbara doble jinete que bárbara también está bien para yo leen pro con me encantan a mí la jinete de violin pero violentes requieren mucha eficiencia porque realmente por eso digo que son jugadores le mira le pegó crítico en una luego resistió moulon pero con todo y eso va hacia el target de moulon ocuillanos que lo vamos a estar viendo mucho en esta academia por el meta actual que es en lo que estamos grabando la academia ahí está absorbe la barra bárbara la vimos ahí también aquí marcha le sigue pegando 14k porque tiene la defensa rota o sea tiene más base speed y ahora es altamir el solo altamir puede hacer el solo en esta partida pero se va con jinetes y le da bárbara sabiendo que bárbara es espectacular altamir hace el trabajo hace stun a la jinete pero siempre tengan unas a la jinete violin si ustedes pueden porque saca partida él se cura está de nuevo ahí completo bárbara que ya mismo se va a ir no puede romper defensa recordando que los altamir los hacen con mucha resistencia ahí marcha está casi al borde del abismo en la parte de la jinete elimina bárbara tiene que seguir pegando le está pegando 4k y ya marcha va a ganar la partida marcha gana la partida ahí está y le dice adiós realmente marcha a hizo una partida muy buena sinceramente vimos que hace su trabajo pero yo les quiero mostrar entonces también a ustedes algo vamos a mostrar aquí un ejemplo nada más como también ustedes pueden utilizar a marcha obviamente esto es una pelea de ejemplo una demostración nada más está bien yo voy a utilizar primero voy a utilizar el primer skill y guardar acá nada más y quiero que observemos acá vamos a poner el por uno y yo voy a incrementar la barra allí como tal ahí está la pasiva mira la barra de lo que es marcha a cacho pero quizás podrías hacer a marcha más lenta que vamos a entrar en eso a marcha la hacíamos más lenta baste el primero para que incrementar la barra y vaya ella y detrás puede ser eso claro que sí y entonces marcha tiene algo muy importante que es sus bases estadísticas y eso es lo que tenemos que hablar con ella porque porque la base estadística de hp de marcha es de diez mil doscientos quince el ataque 714 la defensa es de 582 tiras pero cacho es que eso está bueno ese perdón ese es ese sin agua que le estoy diciendo en 10 mil 710 801 en ataque y en defensa 626 pero la velocidad de marcha es lo espectacular gente o sea la velocidad de marcha es de 123 ya estamos hablando que es bastante fuerte la velocidad de marcha hoy por hoy o sea de los monstruos que más base tiene vamos acá yo entrar aquí de momento vale papá 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 a laika vamos a darle ahí no pasa nada no pasa nada yo creo que veamos algo estamos al por uno él nos rompe defensa se va a ir a un no dio ahí yo ahí no pasa nada yo ahí y nosotros vamos a darle aquí de momento a hallaga cuánto pega 21k me había bajado ese fue el error de la máquina que me bajó no pasa nada entonces ahí está y ahí lo voy no pasa nada y le estamos dando y realmente ustedes pueden llevar a marcha sinceramente con una buena un buen sube barra aquí ya no vamos a ver el verdad la parte porque ya no nos dio voy a poner otro monstruo de shows aquí para que ustedes puedan verlo rapidito vamos a ver quiero que ustedes vean que al contraí no no debíamos lo que quiere ver acá ustedes vean a ver decir pero vamos a ver si podemos deletearlo entonces a la palca la palca con muy buena velocidad no pasa nada aquí nosotros le vamos a papá 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 rapidito vamos a ver si podemos deletearla aquí papá papá la palca con mucha resistencia y entonces ahí ya está no vamos a tener el problema no pasa nada ahora y ahora vamos a ver entonces verde y para que ustedes vean qué es lo que quiero que ustedes vean un momentito esta es la parte miren acá verde y ok no pasa nada mi verde y está muy lento sorry acá y haciendo eso pero quiero que vean la pasiva de marcha miren la pasiva de marcha bueno no sabes pero la barra de marcha si nosotros les llamó ver la pasiva e incrementa por eso yo digo que con monstruos que suban barra lo que quería mostrarle era eso les pido ahí disculpas pero monstruos que ya suban barra realmente marcha se vuelve importante lo mismo monstruos que vayan a bajar barra marcha se vuelve también importante a mí es un monstruo que realmente me gusta mucho y yo les voy a servir con esto quizás este marcha yo la habilitaría hasta con ataque en la 2 porque es que la base de speed de marcha es tan alta de 123 como estaba diciendo que es algo espectacular que uno la pueda habilitar con speed en la 2 de baio ataque en la 2 de baio ataque daño crítico ataque pero speed imagínate ella después cuánto entonces pegaría en el primero y en el secundario más cuando se va incrementando la barra más si tiene un poco de velocidad imagínate eso como estaría por si un poco entonces a marcha por encima de siana porque es que su pasiva yo creo que en el actual metal y es bien importante y es una jinete poderosa que con buenas composiciones se puede hacer desde y cuando te también usan como counter pit por si te van a bajar barra entonces la veo a ella poderosísima por eso es que tengo a la jinete número 2 deja la jinete en la posición número 3 que es marcha así que mi amigo mi amiga estamos en vivo estamos en vivo dije 2 y ella es 3 es 3 3 punto ella es la ombliguito por el momento se queda 3 vamos a ver quién es la segunda y quién es la primera ya trulli bye bye e